Hola a todos niños y niñas y bienvenidos a un capítulo nuevo de Heart of Swarm Vamos a seguir con nuestra campaña Una nave protos aterrizando nuestro Leviathan Suspicius No, por favor, pantallas de carga no, cualquier cosa menos eso Ay, vale, que alivio Pobre Ceratul, madre mía Si es que no se llevan a más que bofetones en todas las sagas Y esta que ahora es un X-Men, pues no te digo nada ¿Qué quieres? ¡Vencer! Derrigan, he presenciado el comienzo Observa, Cerus, el hogar de los Cer Aquí evolucionaron los Cer Y aquí los alteró el ser oscuro Los que quedaron Son los Cer primigenios Luchan Matan Evolucionan 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 ¿Cómo harás tú? Sí Sobrevivir en Boceratul Tú no sufras por nosotros Vas a ver tú La que vamos a organizar A Char o a Cerus Vamos a ver qué hay en Char Char es desde hace mucho El hogar de la colmena Uf, qué pereza Nada, vámonos a Cerus Cerus El mundo natal de los Cer Está más allá de ese torco prudo Donde ningún Terran ha llegado Debes viajar hasta ese antiguo lugar Cargan Aprender sus secretos Y tomar su poder Pues allá vamos Sin pensar Vámonos a Cerus A evolucionar Ahora sí, ¿verdad? Pantalla de carga Ah, mira que viene Ceratul con nosotros Qué simpático Vas a venir con nosotros En el Leviathan, Ceratul Me caes bien Ajá Mmm, me parece correctísimo Debes dejar que Cerus te transforme, Kerrigan Tienes que prepararte para el gran combate No tengo que hacer una mierda No seré un títere de tus profecías Pero harías lo que fuese por tu venganza, no Lo que fuese Ahí te ha pillado Será suficiente Uh Estaba comprobando el volumen Que hace bastante que no grabo Starcraft ¿Por qué me ayudas Ceratul? Tú tienes más motivos que nadie Para odiarme Hombre Nos acercemos Naga Desean que recuperes el trono del enjambre No creo en tus absurdas profecías Tu fe no es necesaria Actúo por un bien superior Aunque me cueste el odio de los míos Qué bien me cae este muchacho Todos debemos asumir nuestras decisiones Asumo mis decisiones Cuando acabemos Volveré con mi gente Y me someteré a su justicia Pues te van a Todos pagamos por nuestros actos Tu día casi ha llegado Le van a hacer un pinchito ¿Qué hace mujer? Veo a través de mis superamos Los primigenios son fascinantes No envejeñen Yo quiero un poco de esencia de primigenio De sí Todos los organismos envejecen Hasta los CERN Pero los primigenios se alimentan de la esencia de los demás Evolucionan constantemente No mueren A no ser que los mate otro primigenio Cierto Los cazadores más abezados de este planeta Deben de ser ancestrales Y muy peligrosos Tiene pinta, sí Creo que no podemos hacer nada más por aquí ¿Qué opinas de los primigenios? Que molan Dinámicos Variados Interesantes Desordenados Infructuosos Creí que te gustaría Evolucionan constantemente Para ser unos asesinos más eficaces Primigenios Involutivos Improvisados Algunas secuencias servibles Puedo robar Enjambre eficiente Mejoras premeditadas Éxito Sí que sí Vale Vamos a la misión ¿Cómo se iba? Analiza la siguiente misión Nuestra presencia perturba a los primigenios Vaya por Dios En estos momentos Se preparan para aniquilarnos Bueno Pues habrá que aniquilar Aniquilarles a ellos Allá vamos Percibo algo Una conciencia ancestral Aletargada El ancestro Un ser primigenio Que presenció la creación de la supermente Vamos a tener que interrogarme ¿Verdad? Si de verdad Buscas el poder de Zerus Necesitarás al ancestro Me parece bien Mi reina Los primigenios enemigos Se acumulan en los alrededores Van a atacarnos Picharle la cabeza Lo que más teman mis enemigos Siempre Estás en el camino Y ya no necesitas mis consejos No volverás a verme Kerrigan No te vayas de la tour Me caes bien Qué pena Bueno Adiós Allá vamos ¿Ese es el ancestro? Así que este es el ancestro Es un poco feo Para despertar a la criatura Hay que alimentarla Ah ¿Y con qué? Aquí abunda la biomasa Mataremos a esos cuelgos Y los zánganos Recogerán la carne Bueno Pues nada A darles Trocitos de cer De recolectar el zángano Llevará la biomasa al ancestro Ajá Y hay que protegerlos Mientras Lo veo Escucha Abrak Estás en mi territorio Cer Corrupta Llevoraremos Tu carne Qué simpático eres Una fuerza de voladores primigenios Se prepara para asaltar Nosotros tenemos hidraliscos No pasa nada Uh Mutas I like it Son mi unidad favorita Es cierto Nos parece bien Yeah Ah Allá vamos Eh Tú Vas a ir con Kerrigan Creo Yeah Eh Lo que tenemos que hacer Básicamente Necesitamos Zanganillos de estos A punta pala Porque además Los vamos a sacrificar vilmente O sea que Voy a intentar Mover un poco Los mutas Mira por aquí Tenemos otra Uh Uh No 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 Jodamos Hombre No Jodamos Eh Creo que esa especie De Cangrejo Es un Es un Cer No estoy segura Vamos allá ¿Por qué? Eh Me cago en los Quilgor Esos Vamos 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 Moverse Moverse Que nos comen No tenemos tiempo Eh Creo Que había una misión Secundaria En este mapa Pero no recuerdo Ah mira Necesito edificio Para sacar los mutas Me parece perfecto Ajá Bueno Ya iremos luego A A tal Primeramente Vamos a limpiar Un poco el mapa Que no Que no quiero mutas De momento No seáis pesados Vamos a limpiar Un poco Pero Y yo mientras Voy sacando Zanganitos ¿Verdad? Y aquí Nadie se ha enterado De nadito Diez Mínimos Necesito Vespeno Bueno No necesito más Vespeno ya Con ese extractor Es más Que suficiente Voy a llevar El zanganito Este aquí Tú Ve a por la biomasa Esa En realidad Aquí los mutas Y mientras Voy a venirme A explorar Por aquí Con Carregan Ya ya Mujer No seas cagaprisas Uh mira Por aquí Recursos Me gustan No consigo sacar Demasiadas tropas Cosa que no me gusta O sea no Quiero decir Necesito otra colmena Para ayer Necesito otra colmena Para ayer Y lo que voy a hacer Va a ser Traerme aquí Y me voy a hacer Otra colmena aquí Porque es que si no Vamos a estar aquí Hasta mañana A ver Vamos muchachito Que me tienes que hacer Necesitamos más Una colmenilla aquí Muy bien Tú esto Y vosotros dos Vais a iros viniendo Y me vais a construir aquí Dos extractores de Vespeno Vale Y Carregan ¿Qué hace? Carregan Está aquí Voy a dar el mambo ¿Sabes? Uy hay más gas Por aquí Hay más gas ¿Qué es eso? Manada de Brax Al Brax este Le vamos a dar La del atún Con tomate Y con queso También Eh tú Se ha consumido La biomasa Vale Necesitaremos más Para despertar Al ancestro Mira vosotros Os vais para allá Y vamos a dar los sterling Necesitamos más minerales Si mi reina Vale Por allá hay biomasa Nos parece bien Me voy a traer un zanganillo Para acá Es que todavía no tengo suficientes A ver Ya ya Tampoco te pongas Que haga prisa Muchacha Igual por aquí Me sale algún zerling O algo Y me comen al ¿Qué es esto? Madre mía Una mosca volante ¿Sabes? A ver Vosotros os vais a venir aquí Voy a llenar esto Tengo Tengo lagunas Mentales graves Ahora mismo Y no me acuerdo Ni que tengo que hacer ¿Sabes? Madre mía Que horror Madre mía Por cierto Me alegro De que os esté gustando El Dark Souls A mi también Es un juego Que me encanta De hecho He grabado hoy Un par de capítulos más Que os iré colgando A lo largo de la semana Y bueno Pues espero que Mira voy a ponerlos A escoltar al zanganillo este Ala ya está Espero que os Que os vaya gustando La mitad que a mi La verdad Porque con que os guste La mitad ya Solucionado Voy a limpiar un poco Por aquí Con los Con los hidras Se acercan Bueno No pasa nada Tengo que rir Allá abajo Ah vale Esta es la misión De la que me acordaba yo La de la esencia Nuestras tropas Están siendo atacadas Vamos Vamos a rematar Esos sterlings Primigenios Espera Me voy a matar a este Que asco No nos habrá dado problemas ¿No? Ah vale Pensaba Necesito alguna reina más Mierda Vale Dos overlord más Para acá Y Vamos a sacar Reinas Aquí Que te la pique un pollo Chaval Vamos a ir consiguiendo Material genético Con Karrigan Es que me acuerdo Más o menos Si Igual es el ancestro Ahí estamos Aproximarse Absorber esencia Aumentar fuerza Vale Nos parece bien Será el poder Del que hablaba Ceratul Hambre está hambriento Y ahora mira Vamos a poder Venir Espérate El zanganito Este me lo voy a traer Con las tropas Vamos Lucha Y así acabamos Antes A ver Nuestras tropas Están siendo atacadas Tengo que ir extendiendo La mierdecita esta No debe despertar Al ancestro Eh Destruid la carne Pero serás desvergonzado Que no le queden nada Hay que detenerlos Nuestras fuerzas Interceptarán Sus grupos de asalto Si eso espero Que nos de tiempo Vamos adelante Madre mía Eh 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 Que hacéis Si hombre Pues no tienen fe Ay va chaval La que nos van a dar Y mis mutas ¿Dónde están? Mis mutas nuevos Hay mil Me van a matar A estos tío Que cagada Colega Que cagada Me lleva las reinas Para acá Me la destruyen Esta A la chaval Buah Me van a destrozar Eso me ha pasado Por no haber sacado Mutas ¿Sabes? Es que Pazco Tontita yo también Ya ya Pero que nos la van a destruir Que regan No flipes No flipes Muchacha O quizá no Vamos Al ataque Jope Es que Y algo lo superamos Que asquito Vosotros Vais a grupo 1 Tú vas a grupo 2 Eh ¿Qué pasa aquí? Ay madre Mi reserva de evolución Vamos chicos A defender nuestra casita Uf Casi destruyen la biomateria La biomasa esta Que pesadilla Que me han matado el edificio Me cago en la leche Que te han dado Os voy a enseñar yo Manada de De fulanito A tocarme Los ovarios a mi ¿Sabes? Pero todo esto Todo esto es culpa De que no he sacado mutas O sea claramente Eh Voy a sacar zanganillos Para rellenar aquí Necesitamos más minerales Sigo teniendo mi zanganillo aquí No Me lo han matado tío Me lo han matado Me lo han matado Bueno Ahí donker Vale Ven para acá chaval Vosotros Vais a escoltar Los zanganillos Vais a escoltar Los zanganillos Y yo mientras con Kerrigan Me voy a ir a A limpiar el mapa Cosa que me parece Justa Y me parece bien Vale Muy bien Hmm Voy un poco Perdidita Un poquito Bastante Pero bueno Otro cerling Con esto será suficiente Vamos Kerrigan Que vamos muy lentas Vamos muy muy lentos A ver Necesito Subir el ataque De los mutas Vale Vamos a venir aquí El zanganillo Me lo voy a llevar En el grupo 1 Y como van en follow Los ¡Eh! ¿Qué hacéis? Ay la madre Que los parió Tú Rompe eso Rompe eso Muchacha A que me han vuelto A matar al zanganillo ¿Quién te ha preguntado? No Está vivo Está vivo Está vivo Pero No pasa nada No pasa Absolutely nothing A ver Nos llevamos estos aquí Aquí recolecta Y aquí De momento Vamos a limpiar mapa A ver Qué podemos hacer Bueno De momento Vamos a mejorar Los sterling Porque van a ser Nuestra unidad principal En este Porque me gustan A mí más Vamos No por otra cosa Uy Qué miedo No puedo hacer Hidraliscos Porque Bueno Con las reinas Es más que suficiente Y con que arriba No pasa nada A ver El grupo 1 Menos el zanganito Venimos por aquí Aquí hay Quilgors De estos Lo cual Móla cantidad Jo No sé dónde estará La vida Eh No, no, no No los pulés Defiende al zanganillo Y vosotros Veniros por aquí Vale No sé Estoy intentando Explorar el mapa Lo más Eficientemente que puedo Pero está visto Que no se me da bien Ay Dios Vaya ensalada de hostias Que vamos a montar aquí Vamos a sacar más mudas Que necesito una buena bola Vas a ver tú ¿Por dónde me voy a pasar yo A los primigenios? Ay Dios ¿Qué es esto? Creo que esto es un hidralisco O sea Un hidra Un Un bicho Grande Cachas De estos Como se llaman Jolines Un ultralisco Nunca me salen los nombres Bien Nos parece Chachi Vamos a buscar más Que por aquí hay Acabemos con esto ¿Vosotros qué hacéis aquí abajo? Ah bueno Vale Tenemos que encontrar Esencia primigenia Creo que vamos a darle prioridad A encontrar eso Con los mutas Vamos a Hacer un poquito De paseo Por el mapa Por aquí Y ya está Vamos hombre Por favor Pero que el pegarle Que al final nos matan Vale Así me gusta Vamos a recolectar Para el zanganillo este Se nos va a quedar Un poquito largo El capítulo de hoy Me han matado al zangan ¿Verdad? Ah pues no 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 lo han matado No ¿Qué hacéis? Ahí con la biomasa Mira ahí tenemos más Más cosas de estas Espérate a ver Vosotros venir aquí Y defender la biomasa Creo que Yo Pienso que he creado Un montón de mutas Igual he creado Un montón de zerlings Si siquiera me acuerdo ¿Sabes? Puede ser A ver Vamos Uy que miedo Madre mía Qué susto Aquí están atacando Biomasa de Quilgor Vas a ver tú La barrida Que les vamos a pegar ¿Sabes? Vale A ver Están un poco diezmados Nuestros pequeñuelos Pero no pasa nada A ver Ya vienen los Recambios Sí Ya vienen por ahí Ah Míralos Aquí están mis mutas Joder Ya sabía yo que tenía más Cago en la mar Ay madre Otro morcillo por aquí Otro morcillo por acá Y no sé muy bien Creo que voy a mejorar Los mutas Así en plan hard Que total Nada se interpone Ante el enjambre No te puedas Agresiva Mujer Que no hace falta A ver Lleváis el cachito Acabemos con esto Lleváis el cachito Sí Vale Perfecto Pues Os vais a venir aquí Vais a recolectar La cosa esta Y me parece a mí Que vamos a irlo dejando aquí Y para el siguiente capítulo Veremos como acaba La recolección de biomasa Para el ancestro Un besito Y hasta el siguiente vídeo